Hola queridos amigos del doctor de los pies muchas gracias por sintonizarnos hoy recuerden que nuestro twitter es podiatra silva y también nuestra página youtube dos pies tv gracias por visitarnos gracias por inscribirse pues como fieles al doctor de los pies en youtube señores hoy les tengo un programa sumamente interesante es un programa en donde vamos a tratar úlceras donde vamos a tratar heridas difíciles de curar vamos a hablar de las úlceras neuropáticas y también de las úlceras vasculares recuérdense que las úlceras neuropáticas el doctor de los pies pues las les ha explicado muchas veces que se deben básicamente a los problemas neurológicos existen problemas neurológicos como por ejemplo en la diabetes la polineuropatía sensorial y motor asimétrica crónica que se produce en los pacientes diabéticos o la neuropatía diabética que hace que el paciente pierda la sensibilidad pero no solamente eso en los pies de los diabéticos también se producen deformidades recuérdense que nosotros tenemos 26 huesos en cada pie y un montón de articulaciones y cuando hay un desbalance entre los músculos principalmente por atrofia como lo es en la neuropatía diabética pues se producen deformidades hay aumento de presión en diferentes puntos de la planta del pie y eso trae como consecuencia que se produzcan callosidades ulceraciones e infecciones por eso en los pacientes diabéticos es muy importante examinar siempre la parte de las deformidades además de examinar lo que es la pérdida de la sensibilidad al dolor si un paciente ha perdido la sensibilidad al dolor pues es mucho más propenso a que se produzca una herida a que se produzca una ulceración que esa ulceración se infecte que el paciente no se dé cuenta y esa infección pues llegue a tejidos más profundos y entonces el asunto se haga mucho más difícil y termine en una amputación bueno señores que nosotros trabajamos siempre con este tipo de úlceras que trabajamos mucho con el pie de los diabéticos y cuando nosotros vemos una úlcera en el paciente diabético lo primero que hacemos es poner en reposo esa parte del pie que es poner en reposo esa parte del pie es que el paciente no pise en ese lugar recuérdense que un paciente diabético tiene la capacidad de caminar encima de una úlcera y no darse cuenta no sentir dolor entonces nosotros lo que hacemos es que ponemos en reposo esa área del pie para que se produzca el fenómeno de la cicatrización sin embargo muy diferente a esto son las ulceraciones o las heridas por problemas vasculares normalmente nosotros lo vemos en problemas de insuficiencia venosa o en lo que es la enfermedad arterial periférica la insuficiencia venosa pues se da porque unas válvulas que se encargan de dirigir la sangre desde abajo hacia arriba es decir en una sola dirección en las venas la sangre lo que hace es que se devuelve hacia abajo se produce un fenómeno de lipodermatoesclerosis que es un daño en la piel de las piernas de estos pacientes y ahí se producen entonces las ulceraciones se producen las heridas a diferencia de las insuficiencias venosas la enfermedad arterial periférica actúa de una manera diferente recuerden que las arterias llevan la sangre oxigenada y cuando falta oxígeno en los tejidos pues se produce necrosis se produce muerte de las células y eso pues ocurre en la piel y se produce una úlcera arterial las úlceras arteriales a diferencia de las úlceras venosas pues son muy dolorosas sus arteriales duelen mucho y tienen una base necrótica una base con problemas y entonces en el próximo segmento vamos a presentar dos casos interesantes número uno una insuficiencia arterial y una insuficiencia o una insuficiencia venosa y también una úlcera neuropática señoras y señores continuamos con el doctor de los pies y recuerden que hoy estamos hablando de úlceras por problemas neuropáticos y también estamos hablando de úlceras por problemas vasculares y tenemos aquí una invitada muy especial es mi amiga la doctora ángela bello y una modelo una preciosa modelo que es lucía con lucía nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa de salvar su pie lucía pues tuvo un problema de pie diabético tuvo una infección en su pie tuvo algunas dificultades y la doctora ángela bello pues empezó a trabajar con ella trabajó con ella se produce se produjeron se produjo un fenómeno de amputación en uno de los dígitos pero hubo una herida una herida bien difícil de curar que la doctora bello pues tuvo que enfrentar y trabajar duramente con ella a veces nosotros las personas que trabajamos con los pies de los diabéticos enfrentamos situaciones muy difíciles y la verdad es que la cicatrización en los pacientes diabéticos pues es un poco más lenta que en las personas normales y no solamente eso sino que el riesgo de infección es mucho mayor doctora bello cuéntenos un poquito sobre la historia de nuestra paciente lucía de hoy bueno la señora lucía rincón que es paciente del hospital doctor antonio musa donde laboró fue llegó al área de pie diabético un área que se ha habilitado en el centro por la gran cantidad de pacientes que recibimos estamos hablando que nuestro hospital es regional recibe toda la región este y era en este momento estábamos hablando de un pie diabético categoría 4 warnes 4 donde la paciente presentaba toda una presencia de tejido necrótico en la parte dorsal la parte anterior del pie el profunda en ese momento mucho el tejido cubría todo lo que era la profundidad de la úlcera fue intervenida quirúrgicamente tenemos un personal a cargo del doctor marco santana que es el que lleva la parte quirúrgica inmediatamente fue intervenida tenía ya una osteomelitis donde por eso tuvo la amputación de lo que sería el segundo y tercer ortejo básicamente el la paciente en todo este cuadro estamos hablando de un período casi de cuánto día 21 días de la primera parte de ingreso con un promedio más de un mes mes y algo en el hospital en el centro recuerden señores que los pies de los diabéticos son la causa número uno de internamiento en muchas partes del mundo pero no solamente eso el costo que representa el tratamiento de un paciente cuando tiene un paciente diabético no tiene una infección en el pie es enorme si ustedes es tratamiento para comenzar solamente 30 días de internamiento me imagino con antibióticos endovenosos cultivos jefe horádico o continuos también el hecho de los apósitos que tienen que comprar los familiares muchas veces otros antibióticos que no están en nuestros centros hospitalarios es decir que es como usted decía hay un costo alto un costo en el que sobre todo la parte más importante es una los pacientes se predisponen mucho a la depresión que es otro costo que añadido porque es un paciente que duerme poco estando en el centro la atención familiar el tener que ir a visitar a compartir esa responsabilidad entre varios miembros de la familia si todo eso es parte del costo de hecho el promedio casi siempre de estos pacientes es mayor a las a lo que serían las 8 y hasta 15 y 20 semanas dentro de los centros hospitalarios que gracias a dios con la nueva modalidad y el manejo avanzado de las heridas ya se está pudiendo aportar ese estadía en los centros hospitalarios nosotros pues cuando manejamos los pies de los diabéticos definitivamente cuando vemos una infección en el hueso cuando vemos un tejido necrótico la verdad que nos asustamos bastante y sabemos que ya el asunto va a ir un poquito más lejos de lo que nosotros pensamos a veces se produce el fenómeno de la de la amputación que es un fenómeno triste tanto para el médico como para los pacientes sabemos muy bien que después que se produce una amputación pues ocurren otros fenómenos más y uno de ellos es que el pie se deforma el pie después se produce una deformidad importante en el pie que trae como consecuencia en el futuro que se produzca una segunda amputación es decir una segunda ulceración y una segunda amputación yo quiero mostrar ahora el pie de lucía vamos a mostrar el pie de lucía fíjate lucía tuvo sufrió aquí la parte del tendón tibial anterior tuvo la amputación del primero el segundo dedo queda tercero que aquí cuarto y quinto y el primer dedo pero después que se produjo la amputación de todos los dígitos el primer metatarso se metió hacia abajo es decir aquí hay un momento un punto de presión increíble gigantesco pero la parte más riesgosa de este pie es la parte más lateral del pie se la columna lateral principalmente la cabeza del quinto metatarso porque porque el pie quedó en supinación lo que nosotros le llamamos supinación quedó así invertido hacia acá entonces ella pisa prácticamente en esta parte de acá ángel y yo estábamos discutiendo fuera de cámara que era la mejor cuál era el mejor tratamiento para ella si utilizar una plantilla de silicón se utilizar una plantilla de gelatina y qué debíamos hacer con todo el complejo con todo el sistema gastrocnemio sólidos para que el tendón de aquiles y el sistema gastrocnemio sólidos pues no nos no nos plantiflexione demasiado el pie sino no nos ponga el pie o el tobillo en una forma de equino para que para que no se produzca tanta presión en esta área de acá es posible que a lucía nosotros en el futuro tengamos que hacerle una pequeña extensión del tendón de aquiles si ella no respondiera a los tratamientos de estiramiento bien sea con una esplín o bien sea con fisioterapia pero la verdad es que este es un pie que todavía tenemos que seguir trabajando para qué para evitar que se produzcan nuevas ulceraciones callosidades y que se produzca una amputación en el futuro tú quieres decir algo como tú decías con la callosidad es por lo general es lo más frecuente de hecho ya lo que él por el apoyo que ella está haciendo lo más normal es que vaya a ser la callosidad del quinto él una de las cosas que estos pacientes ya lo decías al principio que uno les solicita inmediatamente son ingresados es que no puede apoyar pero no obstante cuando salen del centro que ya pasan a lo que sería el ambulatorio que lo recibimos y estamos dándole seguimiento primero cada 15 días o mensual él la recomendación básica es en ella sobre todo todavía al día de hoy es no puede caminar no puede apoyar el pie tiene que hacer el uso ya sea de muchas veces usamos unos calzados los calzados no permanente y le ponemos también muchas veces hacer sus pequeños ejercicios solamente para que lo tenga sea él haciendo un poco con las bolsitas de arena o botellitas de arena para que la hagan en la casa pero solamente para mantener el aspecto circulatorio que ya está afectado en ella pero no pueden apoyar claro bueno esto es un caso feliz esto es una historia feliz porque déjame decirte lucía que en la mayoría de estas situaciones pues termina una amputación por debajo de las rodillas y la verdad es que es mucho más traumática las amputaciones por debajo de las rodillas ahora lo que tenemos que trabajar es lo que se llama la medicina preventiva para evitar pues que en un futuro se produzcan lesiones y que hayamos problemas con tus pies lo sé yo nosotros queremos el doctor de los pies te quiere dar las gracias por haber estado aquí con nosotros nosotros vamos a presentar ahora en el próximo segmento vamos a presentar nuestro segundo caso de hoy que es una úlcera vascular verdad una úlcera vascular señoras y señores continuamos con el doctor de los pies y ahora vamos a presentar un caso vascular vamos a presentar una persona que tuvo una úlcera vascular y muy probablemente compromiso del hueso es decir compromiso del hueso quiere decir que es posible que el hueso también estuviera infectado durante el proceso de curación nosotros tengo aquí a mi invitada muy especial y es la doctora ángela bello y ella es una experta en heridas y es una experta también en el pie de los diabéticos para mí es un gran orgullo un gran honor pues tenerla aquí hoy con el doctor de los pies y que ella haya colaborado con nuestro programa trayendo estos pacientes estas personas que muy amablemente están aquí compartiendo con nosotros su experiencia para que todos ustedes puedan aprender un poquito de lo que es el manejo de las heridas y de lo que son los problemas de los pies de los diabéticos ángela cuéntanos sobre don julio bueno don julio fue atendido también en la en el área de pie diabético del hospital doctor antonio musa llegó con una ulceración en la cara anterior de la tibia en la porción inferior es un paciente sin antecedentes médicos como diabetes diabético pero sí hipertenso inmediatamente llegó al área se le envió a hacer lo que es el doble vascular fue intervenido también quirúrgicamente para hacer una limpieza o desvibridación de lo que sería toda una escala tipo leñosa muy adosada al hueso por eso en la parte que la gente puede entender ellos ellos quitaron todo lo que es el tejido no necrótico el tejido muerto el tejido que no estaba vivo que no estaba viable cuando tienes tejido necrótico infectado en una herida eso impide la secretización por eso el cirujano siempre quita todo ese tejido que no es viable de hecho todo ese tejido necrótico fue retirado en parte en la toda úlcera vascular por los repos lo general en los primeros días de la desvibridación quirúrgica mantiene un tejido de granulación luego a partir de los tres cuartos días empieza de nuevo lo que sería el esfacelo el tejido amarillento y luego vuelve el tejido necrótico ya esa parte cuando seguimos manejándola con un periodo de 15 días que duró ingresado 15 días en la unidad para luego ser manejado ambulatoriamente teníamos el riesgo de que no hiciera la osteomielitis de que no nos afectara directamente el hueso dolorosa para la desvibridaciones muchas veces había que hacerlo del tipo ambulatorio sin poder estar poniéndole siempre los analgésicos en el tipo lidocainas o demás y mayormente eran desvibridaciones frecuentes se manejaba ya con apósitos o los mecanismos normales que estamos usando ahora en lo que sería el cuidado de la surcela avanza don julio tuvo un promedio de tres meses de recuperación en lo cual tenía los seguimientos semanales para después quincenales y mensuales y actualmente la parte de cicatrización se ha completado lo único que ya sigue lo que sería la etapa dolorosa está presentando claudicación por lo que igual que como decía estamos pensando que también ya tiene un componente arterial la claudicación no es más que cuando el paciente va caminando llega un momento en que tiene que pararse porque le duele mucho la pierna eso es que no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos y eso pues produce isquemia es falta de oxígeno se llama isquemia y esa esquema se traduce en dolor el paciente se para descansa un poco el dolor se va y vuelve y camina de nuevo y puede caminar a otras distancias eso es lo que le sucede entonces eso se llama claudicación eso se ve mayormente tal y como la doctora ángela dice pues en los problemas de insuficiencia arterial una de las cosas que nos preocupa mucho a nosotros los médicos es son las osteomelitis que se convierta una infección en el hueso aguda es decir una osteomelitis aguda se convierta en una osteomelitis crónica las osteomelitis crónicas pues son prácticamente incurables nosotros lo sabemos y por eso siempre tememos de que ese tipo de fenómeno no ocurre en nuestros pacientes por eso la doctora menciona el hueso el compromiso del hueso y le preocupa mucho el compromiso del hueso porque ella tiene miedo de que una osteomelitis aguda se convierta en una osteomelitis crónica se convierta en una osteomelitis incurable entonces utilizaste técnicas para ser avanzadas para hacer heridas con apósitos es decir con vendajes especiales con sustancias especiales ¿Cuál es esa sustancia que utilizaste? En la primera etapa tuvimos que utilizar aquellos que son hidrogel los tools de hidrogel para mantener el área húmeda ya que en el paciente con este compromiso vascular como les refería el tejido de granulación es escaso y se forma muy rápidamente ese tejido necrótico y en ese lugar donde se produce la úlcera de él está muy cerca del hueso casi no hay lo que es piel, el hueso, ese no hay músculo, no hay nada es decir es un lugar bien difícil de curar la verdad es que úlcera como esa, heridas como esa para mi le tengo miedo, le tengo terror a ese tipo de heridas porque son bien difíciles de desgracia y encima de eso él con ese compromiso vascular así que llegaba poco oxígeno a ese lugar fue mucho más difícil aún la verdad que yo te felicito con ese trabajo que hiciste eso es un verdadero reto trabajar con heridas como esta y no todos los médicos pueden curar estas heridas la verdad es que estas son situaciones que se necesita de un experto se necesita de una persona que tenga un dominio de cómo se deben manejar las heridas de cómo se deben manejar pues este tipo de situaciones tenemos aquí un final feliz una estimulitis aguda pues se quedó en una estimulitis aguda no se convirtió en una estimulitis crónica se cerró la herida completamente un 100% Don Julio se siente feliz Don Julio está muy contento de los resultados yo sé que Ángela también se siente muy feliz y yo estoy muy orgulloso pues de tenerte aquí con nosotros y presentar casos tan interesantes como esta Ángela muchísimas gracias muchísimas gracias Don Julio y muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros gracias 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 gracias